El volcán Sopután entró este miércoles en erupción al noreste de la isla de Celebes, expulsando una nube de cenizas hasta 4.000 metros de altura, aunque no presenta riesgo para la población, según las autoridades. La gente debe estar tranquila, permanecer a más de 4 kilómetros del cráter y llevar una mascarilla pero la población no debe evacuar de momento. Agencia de gestión de situaciones de emergencia. El volcán Sopután está a unos 1.000 kilómetros de Palu, en la misma isla de Celebes, la ciudad devastada el viernes por un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de un tsunami, que causó cerca de 1.400 muertos. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotas que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los países del mundo más propensos a sufrir desastres naturales.